Tomamos movilidad, todo estaba forrado con nylon y ahí, ahí dice prohibido sentarse O sea, teníamos que estar separados de una persona a otra persona Podrán observar ahí adelante, está cubierto la parte de lo que es los pasajeros y la parte de lo que es el chofer Con un nylon, ¿no? Muy interesante Hola familia hermosa, bienvenidos a Ferdi Vlogs, boliviano para el mundo, sí señor Let's go Antes de seguir con el video no olviden suscribirse aquí abajito, tocar la campanita para más videos buenos, nice, cool, gracias He cambiado de barbijo porque varios en los comentarios me han regañado, me han dicho que no es el barbijo adecuado Y este es el bueno, ¿sí? Este es el bueno, ¿no? Pues nada, vamos a ir a corroborar muchas cosas que han dicho, que han estado hablando por las noticias y demás A la ciudad de La Paz y además tenemos que ir a averiguar algunas cosas porque ya va a iniciar la universidad A la universidad pública de la UNSA en la cual estoy, así que tengo que ir a averiguar cómo se está manejando Todo eso, acompáñenme en esta locura más Han dicho que iba a haber movilidad, auto, así que vamos a ir si es verdad y cómo se maneja esto Nice, vamos Tomamos movilidad, todo estaba forrado con nylon y ahí, ahí dice prohibido sentarse O sea, teníamos que estar separados de una persona a otra persona Podrán observar ahí adelante, está cubierto la parte de lo que es los pasajeros y la parte de lo que es el chofer Con un nylon, ¿no? Muy interesante Familia, acabamos de salir de la movilidad Han visto, está completamente cubierto Hay separación de persona a persona De un asiento Y nada, familia, vamos a ir ahora a la universidad Estamos por el centro de la ciudad de La Paz A ver qué nos encontramos en la universidad Está flipante esto Está algo de otro mundo Un dato más chicos, es que el teleférico El teleférico está funcionando A ver, vamos a ir El teleférico es normal Ahí está Ahí está el teleférico Ahí está la estación del teleférico azul Por acá Todo lo que es público ha vuelto a su funcionamiento A ver con qué más nos encontramos Justo entonces Ahí mismo donde estábamos viendo al señor Está caminando normal por las calles Paseña Vemos que tiene el barbijo Pero vemos también que no está bien puesto el barbijo Dios santo, ¿qué está sucediendo? Si tienes el barbijo Ponte bien el barbijo Gracias Esto, todo esto lo que están viendo ahorita Todo esto es para Entel Es una empresa pública Es una empresa del gobierno De Bolivia Así que están haciendo mucha fila ahí ¿No? Mira Entel Con lo que me vengan a encontrar aquí Esa fila, toda esa fila que han visto Esto ya más Es una vuelta Es para la renta dignidad Dicen No sé No sé No sé No sé Mi mente quiere explotar Porque no sé Cómo se maneje todo esto A mí esto es harta gente Es mucha gente Y lo que no tiene que haber Es aglomeración de gente Pero bueno Familia, la universidad está cerrada Bueno, mi carrera en comunicación social está cerrada Vamos a intentar ir por el otro lado A ver qué onda A ver si es en todas las carreras ¿El piso 10 o de la frente? No está en la antena Ninguna Solamente como le digo Caja está en la antena Caja Están pagando a docentes Pecas de atenciones judiciales Ahí están Venga Claro ¿No? No, no, no Gracias Vendría una pregunta Sí, señor Tengo que hacer apostillar mis documentos ¿Están sabiendo eso? No, no, no No, no Gracias O pacientes 15 de este mes Sí Bueno, gracias familia no sé si ustedes han escuchado lo que ha dicho el señor el policía pues no están atendiendo todavía ni una carrera a partir del 15 de junio van a atender o van a poder ingresar estaba cerrado no sé si han escuchado sólo están atendiendo algunas algunas cosas caja becas sólo eso y no se puede ingresar como tal a la universidad está completamente cerrado ya su universidad porque han dicho que desde el primero de junio para 15 van a regular regular todo no hay clases aún presenciales pero todavía está por verse no sé el nuevo comunicado que ese entonces no había visto ha sido esta que habían publicado hace 14 horas donde estoy editando este vídeo dice la cátedra un sal la mejor comunicado comunicamos a los docentes y estudiantes de la universidad mayor de san andrés que las clases virtuales continúan de acuerdo a reglamentación establecida por el honorable consejo universitario hcu por tanto no deben asistir físicamente a sus clases sólo podrán ingresar a predios universitarios los administrativos y el personal autorizado la paz primero de junio de 2020 es un dato calientito el cual ese dato no sabía así que no va a haber clases presenciales en la universidad pública en la universidad mayor de san andrés así que podemos estar tranquilos familia tenemos que averiguar algunas cosas de gastronomía entonces por cerca la u así que no está no es tan lejos ay dios santo familia llegamos efectivamente está cerrado cerradísimo que hace muchos meses ya no pasa clase de gastronomía y me está preocupando este tema porque este año me tenía que titular bro todo se ha arruinado sólo me falta cuatro materias cruzar y ya tengo que titularme que desgracia o sea bueno son cosas que pasa ya que ser positivos familia todavía no está abierto quería informar un poco más porque por las redes sociales no publican nada pero bueno son cosas que pasan les mantengo informados familia la franquicia más grande de bolivia está cerrada la franquicia más grande de bolivia no sé por lo menos bien delivery pero nada está cerrado aquí en el prado no sé en otros lugares está abierto en realidad vaya dato bro tumbo está abierto pero pero sólo es para llevar aquí lo que es broso igual todo todo lo que se pueda consumir es delivery en el anterior vídeo habíamos dicho familia que les cuento un dato muy muy interesante también sólo hay autos para subida y para bajada no hay ninguna mira a este lado están subiendo autos pero este lado nada pero miren ya pueden pasar los autos con tranquilidad hay movimiento de auto normal tranquilo los hoteles todavía no están abriendo este hotel está cerrado aquí hay un hotel porque no hay turistas obvio y no hay quien se hospede ahí aquí como podrán observar hemos llegado a San Francisco y es muy diferente la primera vez que hemos venido así se encuentra la San Francisco el día de hoy usualmente aquí en la San Francisco es repleto es lleno porque ahí es donde te puedes encontrar con tu enamorada te puedes encontrar con tu papá, tu mamá, tu tía, tu abuelita es más sencillo nos vemos en la puerta de la San Francisco y ahí donde se encuentran pero miren ahora está lleno no está completamente lleno obvio porque ya se puede salir normal y aquí hay cañita vamos a ir a ver al Mercado Lanzo otra vez qué onda yo creo que sí está abierto ahora sí está abierto vamos a ir a ver todas las galerías están abiertas al parecer sólo hay algunas ahora vamos por acá primero acá hay libros huele a ballerina huele a champú está muy limpio voy a recargar el Mercado Lanza al parecer han limpiado totalmente los pisos están brillando aquí hay una carnicería acá a ver acá está cerrado acá hay perritos en esta parte de acá pueden encontrar globos, rosas, flores para tu enamorada, para tu mamita, para tu papito algunos están cerrados pero algunos sí están abiertos como estos algunos centímetros más tarde subimos a la parte de lo que es la comida en Mercado Lanza a la simple vista nos encontramos con los policías policías, sí, policías, familia y después nos encontramos con lo que es el control de la alcaldía que son personas que controlan todo eso, lo que es higiene y ahí estábamos nosotros pasando si controlan a nosotros por qué no les controla a los otros mercados es lo que reclama la señora ahí claramente lo dijo la señora había personas que estaban consumiendo también ensalada de frutas había algunos puestos abiertos la mayoría estaba cerrado, sólo había un puesto abierto como era el primero de junio, el primer día que se levanta la cuarentena documentamos todo esto con ustedes seguiré informando Fergie Vlogs están moviendo sus movilidades y los que no están moviendo las movilidades se han poniendo grampas, ahí están con grampa, ese auto negrito está con grampa así que tengan mucho cuidado también las movilidades que ponen en cualquier lado aquí los comerciantes están vendiendo con los movilidades chicas en mi video anterior han visto que no había absolutamente nada este es el sector de la TUMUSLA todo esto es la TUMUSLA es donde usualmente se vende mucha ropa allá como podrán observar hay venta de chicles allá venta de billeteras o sea puestos así pequeñitos chicos el teleférico naranja está funcionando con normalidad así que vamos a irnos en esto y vamos a irnos en esta entonces vamos a irnos en esta familia ya bajamos del teleférico hace mucho tiempo no veía la ciudad de La Paz así desde esos ángulos pero les ha gustado esas tomas es muy bonito poder ver siempre mi ciudad sí, ha sido varias horas de caminata hemos averiguado muchas cosas ya sea viento desgraciado ustedes han visto lo que hay y no hay en la ciudad de La Paz espero les haya servido la información que les haya adquirido no olviden seguirme en Instagram aquí abajito para seguir conectados amándonos como siempre no olviden dejar su rico like muchas gracias por el aguante no olviden que los amo nos vemos en el siguiente video con más contenido para que veas tú y tu familia chao estoy cansado chao 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 chao